bienvenidos a nuestro canal sin mentiras miren se acuerdan de las protestas en venezuelas de las guarimbas en 2014 2017 y 2019 te acuerdas del puputazo te acuerdas de los tres meses cuatro meses que nos tuvieron cercados estas guarimbas te acuerdas de la quemazón de gente d de los motorizados las guayas devoradoras de motorizados el puputazo el encierro el miedo el temor el scratch público te acuerdas de todas esas cosas malas que sucedió en venezuela bueno fíjate te hago este recuento porque así como hubo protestas en venezuela también lo ha habido en colombia y en 2017 escucha bien lo que te voy a decir para que veas quiénes son nuestros políticos y para que te des cuenta y lo empieces a descartar cuando hablan y cuando salen a la palestra en 2017 cuando estaban intensas las guarimbas acá del paralelo de la guanábana bueno el señor vice expresidente de colombia álvaro uribe decía esto respecto a los cuerpos de seguridad de venezuela y qué era lo que debían hacer los militares en venezuela en ese momento vamos a escuchar al señor uribe para que te quedes loco lo que decía allí y lo que decía hoy respecto a las protestas en colombia adelante con el vídeo con el audio del señor uribe al ejército de venezuela a las fuerzas armadas de venezuela por favor no sigan disparando contra el pueblo desoyan el mandato de la dictadura ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos uribe también en colombia como saben ustedes hubo sigue habiendo protesta durante cuatro días hasta que el presidente duque retiró la reforma tributaria y allí el señor uribe respecto a esas protestas en colombia decía lo siguiente fíjense que para venezuela mandaba a los militares a deponer las armas porque se trataba de liberar democracia se trataba de protestas pacíficas se trataba de gente que salió a las calles a derrocar a un gobierno de manera pacífica pero en colombia esas protestas uribe decía que no era pacífica y como tal lo que debía hacer el ejército y los cuerpos de seguridad era lo siguiente fíjate lo que él decía apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender las personas de bienes personas y bienes de la acción criminal y vandálica este tuit posteriormente fue censurado por la red social ahora bien ahora bien los políticos van y vienen de acuerdo a las circunstancias para que 2017 cuando quemaron carros casas instituciones quemaron más de 50 vehículos del estado transporte ornato público aquí en venezuela metieron ráfaga de ametralladora francotiradores quemaron gente eran protestas pacíficas porque estaba la democracia en juego pero las que las que están en colombia son protestas vandálicas que hay que sacar las armas y hay que acabar con esas personas fíjate el doble rasero y te voy a decir más estos políticos en colombia en latinoamérica en venezuela tanto de la guanábana como del paralelo y los rojos miren mis hermanos yo les voy a decir lo siguiente nunca hablan con la verdad por adelante nunca siempre hacen lo que les conviene de acuerdo a la opinión pública en un momento determinado engañan mienten manipulan tergiversan inventan y se alejan todo el tiempo de la verdad como una fórmula para mantenerse en el poder y te digo más un solo dime un solo político en venezuela que hay que tenga estos principios y estos valores como por ejemplo probidad rectitud verticalidad y verticalidad verticalidad honorabilidad que no sea un embustero empedernido uno solo de la guanábana uno solo de los rojos uno solo del paralelo o del interino si tú comienzas a cuestionar estas cosas que yo te estoy diciendo si tú eres un ser racional y no comienzas a justificar cada cosa mala que sucede en el país porque odias a maduro porque odias al paralelo y justifica todo lo que venga contra maduro lo vas a justificar a pies puntillas y justifica todo lo que venga en contra del paralelo porque defiendes a maduro si tú estás en esa polarización jamás venezuela va a salir adelante y te digo más si tú no buscas el punto de equilibrio como persona como ser humano como ser racional todo el tiempo vas a estar llevándote por corrientes que estos políticos a través de los medios de comunicación te van a impulsar a comprar para dominar tu conciencia así que ese es un buen ejemplo el de uribe y de y hay muchísimo si uno apela a la hemeroteca digital hay cientos de miles dígame el actual presidente de venezuela es una máquina de mentir una máquina de mentir dígame lo del paralelo son unas maquinarias bueno pesadas para mentir así que yo te dejo el vídeo hasta aquí para que tú me des tus puntos de vista tus orientaciones como ves el enfoque de un lado y del otro lado muchas gracias y será hasta la próxima